Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Niveles de calcio son avisos de peligro. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarte hoy de los exámenes que rutinariamente los médicos mandan hacer, donde piden que te hagan un análisis de sangre. Ahí salen distintas partidas que son los resultados de lo que se encontró en tu sangre y dentro de eso vas a ver que hay los totales de calcio en la sangre. Esos niveles de calcio en la sangre, si son muy altos o son muy bajos tienen un significado y quiero explicártelo porque a veces vamos al médico, nos piden un examen de laboratorio, el médico no las entrega, nosotros no entendemos ni papa de eso y no le sacamos ningún provecho, pero esos resultados específicamente del calcio en la sangre tienen un significado que te puede ayudar a saber si hay algún problema que tú debas empezar ya a resolver y no esperar a que el problema te arrope a ti. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. El cuerpo para poder sobrevivir necesita mantener un equilibrio, el cuerpo humano depende del equilibrio, ese equilibrio se establece entre el sistema nervioso pasivo y el sistema nervioso excitado. Todos nosotros tenemos el pasivo y el excitado, si no no estaríamos vivos. Por ejemplo cuando tu corazón contrae, pues estás activando el excitado, que es el que causa la contracción. Cuando tu corazón se relaja, pues estás activando el pasivo, por lo tanto tu corazón funciona excitado o pasivo, excitado o pasivo, excitado o pasivo. No se podría estar vivo si no tuviéramos ambos lados. Claro, este sistema que está aquí, sistema nervioso excitado, como sistema de control del cuerpo, se supone que esté activo quizás 5% hasta 10% máximo del día y el otro acá estaría de 95% a 90% del día. Porque este está diseñado para pelear o correr, ese es el único uso verdadero que tiene el sistema nervioso excitado, verdaderamente. Cuando se superactiva y se sobre estimula es para pelear o correr. En ese momento todo en el cuerpo funciona distinto, los ojos se ponen más grandes, los sentidos se avivan, la sangre sube al cerebro, va a los músculos y a las áreas que se necesitan para movilizar el cuerpo y defenderse. Ahora, cuando eso pasa, eso se activa, todos los órganos del centro sufren porque ahora por aquí pasa muy poca sangre y como pasa muy poca sangre, esos órganos están con mala circulación y le falla la circulación al hígado, le falla la circulación al estómago, le falla la circulación a todos los órganos internos que mantienen todos los otros sistemas del cuerpo. Quiere decir que el cuerpo para poderse defender, lo que hace es que activa solamente aquello que tiene que ver con la defensa, músculo, cerebro, ojos, sentidos y eso. Cuando una persona tiene o más inclinación hacia el lado excitado, nosotros decimos tiene un sistema nervioso predominantemente excitado. Cuando tiene un sistema nervioso predominantemente más hacia el lado pasivo, como el caso mío, pues lo tenemos más hacia el lado pasivo. Ahora, eso sirve para uno saber por donde uno tendría que moverse para poder equilibrarlo, porque los problemas vienen en el desequilibrio. Todos los problemas de enfermedades vienen o demasiado excitado o demasiado pasivo. Cuando está en equilibrio no hay problema, solamente existe la salud ahí. Ahora, fíjense, el nivel normal, cuando usted recibe un examen de laboratorio usted puede ver y se busca el calcio ahí, el nivel normal de niveles de calcio en la sangre, fíjense que donde se mide es en la sangre, porque le sacan una gota de sangre y en esa gota miden cuánto calcio hay. Lo normal es de 8.5 a 10.2 miligramos por decilitro de calcio, eso es normal. Dentro de ese rango, ¿verdad?, es normal. Hay veces que yo he visto médicos que ven que esto está dando por aquí 12 o esto está dando por aquí 6.5 y el médico no me ha sabido decir que lo causa, porque el médico está acostumbrado a trabajar más con enfermedades crónicas y no con indicadores, no se les adiestra para eso. Claro, hay médicos especializados que conocen estos temas que pueden penetrar, pero el médico común y corriente, el internista común y corriente, el generalista no llega a ese nivel de conocimiento en cuanto a poder detectar un problema nada más que por mirar los niveles de calcio. Ahora, cuando el sistema nervioso está muy excitado, pues se causa un estrés severo y eso trae lo que llaman una acidosis. Una acidosis es una condición donde hay demasiado ácido y al haber demasiado ácido, pues donde quiera que haya ácido va a haber poco oxígeno, porque el ácido destruye el oxígeno y cuando falla el oxígeno empiezan a haber problemas de energía en el cuerpo total y en el metabolismo como tal. Ahora, esa pérdida de equilibrio que es la pérdida de la homeostasis, homeostasis se llama ese balance que el cuerpo trata siempre de mantener. Si el examen de laboratorio refleja niveles altos en la sangre de calcio, digamos así a este lado, pues ya usted sabe que el cuerpo está rompiendo los huesos y los dientes, que es lo que tiene calcio, para ponerlos en la sangre y alcalinizar la sangre. Por lo tanto, el cuerpo está reaccionando a que la sangre estaba demasiado ácida. Al estar demasiado ácida, el esfuerzo del cuerpo para alcalinizar esa sangre es meterle calcio que es alcalino. ¿Dónde lo saca? De los huesos y de los dientes y eso va a parar a la sangre, por eso cuando se lo miden van a encontrar niveles altos de calcio en la sangre. Eso quiere decir que el cuerpo está tratando de alcalinizar la sangre, quiere decir que la sangre está demasiado ácida. Ahora, si los niveles en vez de estar muy altos de calcio están muy bajos en la sangre, entonces lo que está pasando es que el cuerpo está rompiendo los huesos y los dientes que son la fuente principal de calcio, del almacenamiento de calcio del cuerpo está entre los huesos y los dientes, lo está rompiendo para alcalinizar los tejidos. Fíjense, si usted mira un torrente de sangre, la sangre debería ser, vamos a ponerlo aquí en rojo ¿verdad? Pues si aquí adentro de la sangre está más ácido de la cuenta, afuera va a estar más alcalino, siempre el contrario ¿no? Es como positivo y negativo. ¿Qué pasa? Cuando los niveles de calcio están demasiado bajos en la sangre, lo que está pasando es que el cuerpo está tratando de alcalinizar los tejidos, que es lo que está hacia afuera de los conductos de la sangre. Eso quiere decir entonces, cuando usted oye hablar por ejemplo del cáncer, pues los pacientes de cáncer usted lo va a encontrar con niveles o muy bajos o muy altos de calcio, pero bien fuera. ¿Qué usted ha oído en MetabolismoTV? Que le he dicho anteriormente que cuando la sangre se pone demasiado alcalina ¿verdad? Demasiado, demasiado alcalina, aquí ocurren problemas de cáncer, pero el cáncer que ocurre acá es distinto al cáncer que ocurre acá ¿no? El cáncer donde los tejidos están demasiado ácidos es cáncer de tumor. Tumor en el seno, tumor en la próstata, tumor en el intestino, tumor en el páncreas, tumor en el hígado, tumor. Y el cáncer donde la sangre está demasiado ácida, donde la acidez no está en el tejido, sino en la sangre. Esto se llama leucemia, linfoma, que es el tipo de cáncer que le da al pasivo. A nosotros los pasivos nos ataca el cáncer del sistema inmune. Leucemia, linfoma, cáncer de la sangre, del sistema inmune, del sistema de defensa del cuerpo y al excitado le ataca el cáncer de tumor. Todos ocurren porque está o demasiado excitado o demasiado pasivo, pero siempre mirando el tema general del desbalance. La solución a todo este cuadro, si usted encuentra que sus exámenes de laboratorio están o muy bajos o muy altos por dentro del rango normal de calcio, la solución es una sola. La solución es usted equilibrar el sistema nervioso. Si usted equilibra el sistema nervioso ¿Cómo lo hace? Pues usted va y ve el episodio número 1043 de MetabolismoTV, como tranquilizar el sistema nervioso. Ve el número 828 que se llama los jugos de vegetales salvan vidas, aplica estas dos cosas y automáticamente usted va a empezar a equilibrar el sistema. Cuando usted empieza a equilibrar el sistema todo este cuadro de desbalance hacia muy ácido, muy alcalino, muy excitado, muy pasivo, desaparece y usted recobra la salud. Y esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa.